Nuevamente Ciudad Juárez es el punto de arranque en la lucha por recuperar la paz en México. Esta urbe fronteriza con Estados Unidos, y que entre 2008 y 2011 se posicionó como una de las localidades más violentas del mundo, vuelve a ser foco de atención por la esperanza de que ahí arranque un proceso que termine con la elevada cifra de muertes violentas más de 31.000 según el INEGI en 2017, que tienen en emergencia al país. Ahora es el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien busca echar a andar este esfuerzo, a través de un foro de un total de 17 en todo el país, para escuchar a víctimas del delito, especialistas y otras figuras públicas, con el objetivo de definir qué decisiones tomar en temas como la propuesta de una ley de amnistía, una comisión de la verdad, la despenalización de las drogas y la prevención de los feminicidios, por mencionar algunos. No es la primera vez que Ciudad Juárez es tomada como punto de partida para entender y enfrentar la violencia que se vive en el país. En febrero de 2016, por ejemplo, fue una de las sedes de la visita, quien aprovechó su gira para dar palabras de consuelo a los afectados por los actos violentos ligados al crimen o a la migración. Donde las mujeres desaparecen y los cárteles persisten si bien Ciudad Juárez ya no ha alcanzado el número histórico de 3.798 homicidios dolosos que registró en el 2000 cuando vivió su peor crisis por la disputa por la plaza entre los cárteles de Sinaloa y Juárez. Los problemas de inseguridad continúan. Las marchas para exigir paz, también. Apenas el fin de semana previo al inicio de los foros por la pacificación, los asesinatos se recrudecieron. En solo 20 horas se cometieron 30 crímenes de este tipo, vinculados con la muerte de Juan Arturo Padilla, el genio, identificado como líder pandillero en un penal de Chihuahua. Programas sociales como Todos Somos Juárez se han implementado en esta parte de la frontera desde el sexenio del panista Felipe Calderón, pero no han sido efectivos para acabar con la violencia. Desde 2011 cuando Juárez estaba entre las ciudades más violentas del mundo, los homicidios dolosos disminuyeron año tras año, pero para 2017 repuntaron y alcanzaron 636 casos. La explicación que han dado López Obrador y el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de por qué iniciar aquí los foros es que, al tratarse de una ciudad violenta, es importante escuchar la opinión de las víctimas. El plan es que, al término de los foros, un grupo de redactores agrupe las observaciones en un documento y, con base en esta información, el equipo de transición elabore iniciativas que se enviarán al Congreso. Además de los asesinatos, sobre Ciudad Juárez pesa la sombra de los feminicidios, un fenómeno que en la década de los 90 atrajo la atención mundial. El tema incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIT, que en su sentencia conocida como Campo Algodonero resolvió que el Estado mexicano había sido omiso en proteger a las mujeres de la localidad y garantizar el acceso a la justicia. El plan de AMLO en Ciudad Juárez en el foro de este martes se planea abordar cinco temas, aunque los asistentes pueden añadir algún otro que consideren de importancia. Mesa 1 Víctimas, garantía de no repetición y mecanismos de reparación En esta mesa se espera que víctimas de la violencia y familiares de mujeres que han sido asesinadas en esta ciudad, así como en todo Chihuahua, cuenten su experiencia y propongan qué se debe hacer. También se discutirá sobre el Fondo de Reparación de Daños a los Huérfanos de la Violencia. Mesa 2 Seguridad y justicia Expertos y víctimas de violencia expondrán ejemplos de cómo la inseguridad ha impactado a las familias y, igualmente, de la falta de acceso a la justicia de esas víctimas. Mesa 3 Dinámicas fronterizas, migración y seguridad En esta mesa se hablará sobre los migrantes que cruzan por esta frontera y del trasiego de drogas y armas. Mesa 4 Prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional se analizará por qué, a pesar de las inversiones que se han hecho para reconstruir los vínculos sociales en Ciudad Juárez, eso no ha sido posible. Se discutirá qué ha hecho falta. Mesa 5 Construcción de paz Participarán figuras de quienes narrarán hechos y propondrán de qué forma contribuir en la pacificación del país. López Obrador Gómez Palacio Durango Cuernavaca Morelos Y Tijuana Baja California También habrá el Nezahual Coyotl, Estado de México, Saltillo, Coahuila, y la Ciudad de México, entre otras. Las consultas se realizarán en el Cerezo II de Oaxaca, el Centro de Internamiento Juvenil de Morelia, el Consejo Tutelar de Menores de San Luis Potosí y un centro para la reinserción de menores de edad de infractores en Ciudad Juárez. Además, habrá consultas en las zonas indígenas de Ciudad Cuauhtémoc, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y en el poblado de Cherán, Michoacán, que se rige por autogobierno. Más noticias en MSN y Avalancha del Odio sepunta a casa en Oaxaca las noticias del día que debes leer.